Música Pues este, queridos amigos, suscriptores, venimos con En otro nuevo video, y venimos con la segunda parte Lo que es, cuando ya traemos, este Cuando traen ya los integrantes, salvador, mi gente Al enfermo, a Cristian Y pues, ahorita ellos van a, llevan rumbo a lo que es, a la clínica Si, si, no, es que todo un doctorcito que tenemos conocido, que es bien bueno Doctor Melón Si, el doctor Melón, es una medicina y él, bien amable Ojalá que primero Dios salga todo bien Y vamos a seguir ahorita, que ya llegamos ya Tenemos como tres horas de venir caminando Así es, con cuidado, hay que bajarlo allí Bájelo Elena, baje aquí a la enferma, para acá Levanten No, levanten los de aquí, con cuidado Con cuidado Con cuidado, con cuidado Tengamos la matita allá ¿Qué pasa, Rony? Sí Tengo algo, uy, sí Vale Vale Vale, aquí traemos al enfermo Fíjese que él viene con palentura y está bien, bien grave y quería decirle que sí Y preguntar aquí, el doctor estará ocupado, ah, no ha salido, aquí está en la clínica, está por ahorita Pero adentro está, pero quiero primero los datos del paciente Ah, pues vaya, entonces él es Christian Sí Sí Sí, sí Y, ¿cómo se llama? ¿Quién los acompaña? Sí, es de que nosotros somos, somos El Salvador Inferente y es integrante y ha salido con una gran pieza Le voy a dar los papeles al doctor y... Tiene tres días de estar enfermo Vaya, ahorita le voy a dar los papeles Vaya, está bien, vaya, está bien El mismo año de palentura Me voy a dar con el doctor Melón Te voy a dar con el doctor Melón Dice que pase Con el doctor Melón Y le traigan a todos los que estoy quieto Por aquí, siéntelo Que le acuesten A ver, no le voy a... Ahí veníamos pensando a ver. Yo creo que le va a retirar inyecciones. Ahora que le ponga inyecciones porque con ese es ligerito, sí. Pero dé espacio para que lo mire el doctor. Ustedes son familiares de pacientes. No. Tiene acompañado por ese dominio. Todos nosotros somos salvadoras salvadoras vivientes. Este es el grande. Este niño ya está bien. ¿Cuánto tiempo hace que le agarró esto? Fíjese que tiene tres días. Ah, ya está bien. Tres días sábado, la vista la tiene bien mal, la mamá no se ha preocupado mucho con ti, vamos a tomar la temperatura, si viene bien grave, y quiero que también la más segura es aquí bajo el brazo, la lleva de 10 centímetros, ay Dios, si ya venía bien en el perro, los ojos se le miran algo blanquito, si está bien mal, Pongámosle una medicina de esta planta natural, quiero que me le revise del corazón, vamos a ponerle una vacuna, como que tiene algo atacado, en el brazo, suspira profundo hijo que te va a doler, respira, no le vaya a tocar el huequito, ya estuvo niño, viene bien enfermo, ay Dios, pongámosle una de esas, Pongámosle doctor, que aliente, ah si primero Dios hermano, estas medicinas naturales son buenas, pero tenemos que tener tres, si ya va a estar adentro niño, y le va a poner el aguito del aguito de aquella que le sabe poner, de la, de la, de milagro, que le llaman, Es un bombadita, es buena, si le gusta el milagro, uno las va a echar, ahí está, ahí está, ahí las tiene, cierre los ojos, si uno las las hace en los ojos, respira, cuida, respira, respira, y venían de lejos ustedes, Nosotros traemos tres días de venir caminando. ¿En qué venían? En la hamaca. En la hamaca. Les costó. Ya va a estar curado. Oye, ya pasó con el doctor. ¿Y Cita no la va a dejar, no? Bien, le vamos a dejar allí una medicina para que la vayan a buscar en una farmacia. No, no tengo de esa medicina. Solo la receta lo va a dar. Solo la receta. El niño viene enfermo. Aquí está la receta. Pero se va a sanar primero Dios. Y le vamos a dejar cuatro... Cuatro sobrecitos de unas pastillitas. Me le va a dar una cada seis horas. ¿No? Una cada seis horas. ¿Y el dinero? Se me olvidó. Se me olvidó el dinero yo. ¿Y cuánto va a valer la consulta? Pero si quiere lo voy a traer. No, como él es conocido, yo le confío. La consulta es gratis. ¿Por qué? Tenemos que comprar la medicina también. Pero no, no le puede curar. Ay, entonces no lo va a curar ahora. Y también le da lástima porque han venido así caminando. Han sufrido en ese camino, verdad? Sí. Solo puede caer a él. No, pero ya se va a curar. Pobre... Primero Dios, el niño viene algo calenturado. El doctor Melón. Yo soy el doctor Melón. Tiene bastante gente aquí. Sí. Los curadores. Tenía bastantes pacientes. Hoy va. Pues me le da estas pastillitas al paciente. Oiga. Vaya, está bien. Una cada seis horas. Estarás sano, hijo. Primero Dios, te sanarás. Pues sí. ¿Le quedaron del agüita al milagroso? Sí. Ya está todo, don niño. Toma. Aquí va todo anotado. Ahí va todo anotado. Ahí va todo anotado. Sí. Este niño se va a avanzar. Entonces, vamos los puestos. ¿Con pulso de avanzada? Con pulso, levante, ¿no? Con primor. Ya puede caminar, ya pone... Tengan cuidado en la ida, porque ya se hizo noche. ¿Verdad? Sí. Ya se hizo noche, que salimos bien como las dos de la tarde. Sí. Quizás. No sé qué hora. Sí. No vale. Sí. Pues entonces, Dios que me los bendiga en su camino. ¿Verdad? Sí. Porque yo sé que han sufrido llegar hasta aquí. Sí. Sí. Pero dile a tu mamá que ya vas a estar sano primeramente. Dios. Y tengan fe. Sí. Porque eso es que tiene que tener fe. Porque si no, no se cura aún. Caballos. Sí. Ya va bien. Bueno, pues queridos amigos, suscriptores. Así es como vamos a estar compartiendo nosotros nuestros videos. Allí en nuestro canal. Salvador Mi Gente, pues. Y esperemos que les gusten los videos que vamos a estar compartiendo. Pues que los hacemos de todo el corazón para ustedes. Sí. Allí es correcto. Allí todos lo hacemos para que, más que todo, que se diviertan allá. Y seguir, ¿verdad? Siempre trabajando. Aquí estamos echándole ganas. Aquí. Y allí. Saludos también. Siempre. No los olvidamos. Siempre darles los saludos allí al solterito. Bendiciones allá a él. A todos los hermanos Telly. También allí. Más que todo, les vamos a decir que todos los suscriptores. Bendiciones para ellos en su trabajo. Sí. Allá donde se encuentran. Sí. Así es. Saluditos allí a todos los suscriptores que tenemos suscritos. Saluditos. Que sigan compartiendo. Bendiciones. Siempre con nosotros. Porque vaya de ellos depende. Va. Esperemos pues que les gusten nuestros videos. Va. Y que se suscriban más a nuestro Fernando. Que lo tengan en el comentario. Sí. Así es. Ellos saben que nosotros somos unas personas humildes, ¿verdad? Y así vamos a seguir. Así es. Bueno, pues nos veremos en el próximo video. ¡Chau! Saludos.